Música Hoy en el tip de la semana vamos a ver algo que mucha gente me pregunta normalmente va a ser de mucha utilidad para ustedes y es precisamente que pasa cuando el perro pelecha habíamos comentado en programas anteriores que el perro lo hace dos veces al año cuanto al instrumental que vamos a tener que utilizar para poder arreglar a nuestro perro o cepillarlo dependerá siempre del tipo de pelo del perro pero a pesar de que existen muchos y ahorita voy a explicar para qué es cada uno de ellos el más común es el que llamamos normalmente carda este tipo de cepillo es el que nos va a ayudar muchísimo para poder desenredar y cepillar a casi todos los perros y a casi todos los tipos de pelo que hay este es un cepillo muy suave que ayuda perfectamente como guante a quitar el exceso de pelo de los perros este lo pueden utilizar de manera normal cuando el perro ha sido cepillado generalmente si esto lo utilizan todos los días le van a estar quitando todo el pelo muerto y van a evitar que el perro se le acumule mucho pelo y sobre todo que deje pelo en su casa van a evitarse los típicos rodillos estos de pegamento y sería una cuestión que les va a servir mucho para cepillar y por el otro lado tienen un aditamento especial que es para bañarlos cuando se requiere de penetrar bien dentro del pelo entonces este es uno de los aditamentos el otro es este tipo de cepillo este tipo de cepillo es para pelo muy suave tipo Yorkshire Terrier y este tipo de cepillo es de cerdas naturales este particularmente es de pelo de castor entonces es un pelo rígido es un pelo fuerte que aguanta perfectamente a cepillar el pelo por ejemplo como el del Yorkshire Terrier o el del maltés que son pelos muy finos pelos perdón muy finos y muy largos tenemos también este otro tipo de cepillo este es un cepillo metálico que sirve para arrancar grandes bolas de pelo hoy traje una invitada especial que nos va a presumir precisamente que está a punto de tirar todo su pelaje y tiene unas grandes bolas de pelo como ven ya les había comentado los perros dos veces al año mudan de pelo todo depende de la temporada normalmente el cambio a verano y a invierno ella está cambiando su pelo ahora de invierno para prepararse para el verano y que sea un pelo más corto y de menos capa interior normalmente este es el cepillo que vamos a tomar como referencia muy importante porque este cepillo se peina conforme nace el pelo esto sería hacia atrás vean la cantidad de pelo que puede quitar este cepillo esto es importante porque va a hacer que este pelo no se quede en nuestros muebles todo este pelo muerto vamos a ir desenredando con cuidado de no lastimar la piel pese a que las puntas están diseñadas para eso es importante que si hacemos demasiada presión podemos lastimarle la piel al perro e irritarle una vez que terminamos con ese tipo de cepillo que se hizo hacia el pelo vamos a dar una que otra pasada también hacia donde sale el pelo con esta que se llama carda que también va a ayudarnos a quitar una gran gran cantidad de pelo ¿por qué? porque el otro ayudó a abrir todos los pelos enredados muertos de los pelos que no están muertos todavía entonces ya le quitamos bastante pelo si el perro estuviera en una temporada normal de cepillado entonces vamos a cepillarlo al revés siempre con cuidado de no lastimarlo y siempre en un movimiento que nos ayude a abrir la lana y como ya alguna vez nuestro amigo de Petit Frisee Paco nos comentó es importante que desde cachorros acostumren a su perro a que la parte de la cepillada sea una actividad placentera en donde realmente el perro disfrute estar con ustedes y no se siente intimidado ni molesto para que sea mucho más fácil que sus sesiones de cepillado sean más rápidas bien entonces esta va a ser la técnica que vamos a utilizar para cepillar todas las partes del cuerpo del perro espero les haya servido el tip del día de hoy y lo utilicen para todos sus perros si buscas seguridad y diversión no necesitas cruzar la frontera ya lo tienes en casa Caliente ofrece eso y más con mil terminales de juegos electrónicos los mejores premios los mejores juegos Texas Hold'em Dados Treasure Bingo Lotería y más en Caliente también encontrarás restaurant bar con música en vivo piano bar bingo tradicional racing sport book y el único galgodromo en vivo de la república mexicana Caliente premia más número uno en apuestas desde 1916 Ecosant es una empresa dedicada al servicio de renta y venta de sanitarios y lavamanos portátiles tenemos cobertura en todo el estado Mexicali, Tijuana, Ensenada, San Quintín y La Paz brindamos servicio a pequeña o mediana escala y eventos masivos e industria de la construcción Ecosant es para los que si les importa donde van al baño teléfonos en Tijuana 664-647-5000 y en Ensenada al 646-178-1666 o el 178-1524 Noticiero Síntesis con Fernando Martínez y Roxana Di Carlo Mezcla perfecta entre la viva imagen y una narración objetiva de los hechos El equipo periodístico de Síntesis presenta el diario Acontecer con la veracidad que los perfila con la mayor credibilidad en la región lunes a viernes 7 y 9 de la noche Síntesis TV El canal de la frontera Síntesis TV Hemos estado tratando de grabar esta salida pero Matiz no nos deja Espero les haya gustado mucho este programa Les queremos hacer la recomendación del día de hoy Recuerden que también la recomendación del día de hoy la hace Pro Plan de Purina y es precisamente con respecto a la raza de la semana que es el cotón de Tulear es la dama y el vagabundo En una de las escenas de la dama y el vagabundo sale esta perrita muy simpática y muy sexy que trata de conquistar al perro que le hace de vagabundo y si recuerdan la dama y el vagabundo se significa precisamente en París esta raza recuerden que es de origen francesa que lo está muy divertida de la película también les recuerdo que estamos por cerrar el concurso de fotografía y que hay premios para todos ya se destaparon los nueve finalistas y todavía están por alcanzarlos no dejen de mandar sus votos ha estado muy divertido este concurso y por favor sigan con nosotros y no se pierdan nuestro próximo Siguiendo Huellas Siguiendo Huellas Siguiendo Huellas Siguiendo Huellas Siguiendo Huellas